No te sientas culpable, esto fue inevitable Te lo digo, voy por ella, yo no siento ya lo mismo Puede ser que también las noches para ella Me cantaban y que siguen buscando mis brazos en lo oscuro Puede ser que también ella ha ayudado Como un niño con miedo de estar solo Verás que el tiempo le ayudará Puede ser que también en este momento Esta surda contemplando volver a mí Yo sé bien que es tu amiga y que nunca la vida la has herido Pero yo solo quiero estar contigo Puede ser que también las horas para ella son las largas Y que siguen marcando mi número por costumbres Puede ser que también ella ha ayudado Como un niño con miedo de estar solo Verás que el tiempo le ayudará Puede ser que también en este momento Esta surda contemplando volver a mí Oh, 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 oh Puede ser que también ella ha ayudado Oh, 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 oh Como un niño con miedo de estar solo Verás que el tiempo le ayudará Puede ser que también en este momento Esta surda contemplando Oh, 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 oh ¡Volver a mí! ¡Gracias por ver!